Oigan, los momentos incómodos siempre han existido desde los tiempos inmemorables, pero a continuación, le quiero presentar algunos tipos de momentos incómodos. Ay, qué furor. Nada, mejor vamos a ponernos a ver una película. Mira, compré esta, Las pasiones oscultas. Creo que son algo de miedo. ¿Te parece si la vemos? Ok. Wow, está interesante. Wow, wow. Wow, wow. Wow, ma. ¿Te parece si yo voy por las promes? Sí, como a mí. Mi amor, tú me encantas mucho. Eres un apasionado. Porque tú eres bien, no ves a otras mujeres. ¿Verdad que sí, José? Es muy buena persona. Ay, pero sabes que yo te amo. Jamás le haría like ni nada a otras mujeres. ¿Verdad que sí, José? ¿José? ¿José? No, no, no. Ni me miren a mí. Ni me miren a mí. Yo no sé nada de ninguna Carla. Oh, oh. Al Carla Francisco Gerardo. Pensé que era una historia hervida. Pero esta me la vas a pagar. Amor, relájate, por favor. Relájate. Es una broma de José. En serio, te lo prometo. Tranquila. No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada de nada. Por ser tu cumpleaños, te la cantamos aquí. Despierta. 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 Mira que... Encontré un video de perritos bonitos en la computadora. Lo voy a abrir. Evitable no tener momentos incómodos. Pero ¿sabe qué? En serio, se ven mejor y mejor calladitos. Para ir a la misma, no la se vea. ¿Y sabe qué? Háganla. ¡Ah!